Es que hay una misión cristiana, o más bien cristiana católica, de la Eternidad como algo terminado. Bueno, es la Edad Media, la Edad Media era muy divididora de etapas. Cristo es la irrupción de lo Eterno en el Tiempo. Entonces, si lo Eterno irrumpe en el Tiempo, ¿qué sucede? El número uno es el Tiempo. Lo Eterno irrumpe y se crea el número dos que en las infuaciones del cristiano. Cuando el hombre proyecta sus cosas, por buenas que sean, supone un ya, ya. Entonces, ¿cómo si yo quiero hacer el bien, me va a salir mal? En la educación eclesial de San Juan. Lo creemos, ¿verdad? Que cuando tiene esa intención de hacer una trastada, te salga mal, ya lo esperas. No, no, pero si yo quiero ser santo, que me salga mal, me sale mal. Porque cuando lo divino irrumpe, sorprende, sí. Ya, sí señor, santo, pero todavía no. Ser santo lo serás, pero no como tú proyectas, sino de los canales, te sorprenderás. Pero si lo aceptas, ya lo Eterno ha empezado. Aunque fatal es, aunque se fatal es. Cuando Jesús decía, Juan, el discípulo amado, ¿eso lo decía el nombre de la humanidad o cómo podría poner redirecciones? Bueno, yo pienso, yo pienso que la visión que tenía Jesús de Juan es muy estrecha, es muy estrecha. Y veo que los textos de Nakhamari, del Evangelio de Santo Tomás, también está por esta idea. Lo del Juan como discípulo predilecto puede no ser de Juan ni figura de Manuel, sino de su, Gipsí. Ya sabéis, los discípulos de Juan retocaron mucho ese Evangelio, y además añadieron todo el capítulo 21, que no es de San Juan. Entonces, el Evangelio de San Juan termina el capítulo 20, el 21 que sigue, es de los discípulos que lo quieren canonizar. Canonizar, no como hoy, no es verdad, no es lo que lo quieren dividir, ahora lo suben para la vida. Este tema es un tema muy especial, pero sin embargo, yo pienso que en el Evangelio de Juan hay un intento para demostrar que el camino de Juan, Benítez ha ido un poco por ahí, pero en Benítez se va un poco. ¿En el cual? ¿En el último que ha publicado? En el Evangelio de San Juan. Creo que hay un intento en toda la Evangelio de San Juan, en lo que es de sus discípulos, evidentemente, para decirnos que la vía, el camino de Juan, no es el camino de Pedro. Así como Pedro es el camino de la organización del poder, el de Juan es el camino del amor, y evidentemente el camino del amor es el más súbile, esto está muy claro, y esto está muy claro en la carga de Juan. Dios es amor, y el que no tiene amor no conocemos. Y en esto sabemos que hemos sido trasladados de la muerte a la vida, en que amamos a Dios. Todo esto es evidentemente un residuo de polémica contra el poder, contra el poder muy posterior, porque el Juan sobrevivió a Pedro hace 50 años, pero muere el 67, lo más tarde, en Roma con Nerón, y el Juan murió a principios del siglo II, centenarios, o sea, no más. Y hay que dar la polémica del final del siglo I, donde hay dos vías, la vía de la organización de una iglesia, digamos, jerárquica, que empezaba con San Ignacio de Antioquía, y la vía de una iglesia carismática, amorosa, donde las cosas son de diferente manera. Todo esto apunta evidentemente al amor. En este caso, la descripción de Juan sería la descripción de una iglesia, que es la predilecta de Jesús, o de una forma de vida, una vía, una forma de vida, que es la que Jesús decía. Y en el principio esas dos iglesias convivieron, pero después, pero dominó, no dominó después la de San Pedro. A partir del siglo III o algo así. No, no, al segundo. Al segundo ya. Todos los síntomas de una iglesia organizada están ya en la carta famosa de San Clemente, del Papa Clemente, a los Corintios. que es de finales de los tiempos de Domiciano, por el 90 más o menos. Y luego ya con San Ignacio de Antioquía, que muere, muere, San Ignacio muere el año 107, o en tiempos de Pajano, ya la iglesia estabilizada. Es la que habla de San Ignacio de la iglesia de Roma, que preside la comunidad del amor. No, no, el amor es importante, la comunidad del amor, la que preside ya, ya está organizada. Yo diría que sobre el año 100 es donde se decide la iglesia, que pasa hacia una dogmatización, unos cánones, una exclusión de herejes. ¿Y Prisciliano, por ejemplo, podía pertenecer un poco a la iglesia de Juan o en eso? Bueno, Prisciliano ya, ya estamos en el siglo VII. Cuarto, eso, cuarto, cuarto. Sí, y entonces, pero no había como todavía que la iglesia de Juan continuaba. La iglesia de Prisciliano, es la iglesia española que es muy especial. Hablas del Prisciliano. Sí, español, sí, sí. Es una iglesia muy especial, la que tiene problemas con la divinidad de Jesús Cristo. Y el problema de Prisciliano, por eso me persiguieron tanto en el sínodo de Jampurgo, porque el drama de la... Ah, de la divinidad. Es una cuestión del amor, yo diría que no, porque Prisciliano era obispo y dicen que era muy riguroso como obispo. Es decir, que la jerarquía no tenía... Ah, claro, que estaba... La jerarquía de él podría ser, pero la jerarquía de él, el discopal de él no tenía problema. Entonces, ¿quién continuó la iglesia de San Juan? ¿Por dónde? No sé, nada. Una iglesia, una línea continúa... No hubo, no existió nunca. No, porque en el siglo II ya con el dominio de los griegos, con los apologetas, ya estaba una iglesia típicamente organizada. Y desde entonces la organización pasó ya por la vía de Constantino hasta la gran medida. La jerarquía ha tenido debajo, como digo, ha matado, pero ha tenido debajo por el talisma. Ahora es cuando parece volver a empezar. Hombre, si quieres decir que hubo joaneos o joanistas a través de los herejes disidentes, esto sí sería bueno ir hecho a lo mismo acá, tanto los antiguos como los mentalales. Se podría ver una línea, pero muy discontinua, porque antes antes, del pensamiento de Juan. Yo diría que la iglesia no estaba madura, o sea, que es una providencial que el amor no haya estallado hasta ahora. Ahora sí se inundó. Sí. O sea, ahora sí llega... Claro, el amor, pues, no se puede hablar del amor. El amor, o se tiene, porque habla de la idiotez. O se tiene, o no se tiene. Si no se tiene de una forma eclesial, pues entonces ha de haber unas reglas de juego que se dan un jerarquía. Pero cuanto más crece el amor, es cuando las reglas de juego se tienen abajo. Pero no nunca se tiene abajo una jerarquía con otra jerarquía, sino con el amor. Y esto parece que está sucediendo. La iglesia... Es decir, las reglas de base, la iglesia subterránea, y eso no tiene, no tiene problemas, porque aunque se le oponga a la iglesia jerárquica, no va a lograr nada. No se puede. De hecho, entonces, este evangelio es el que significa, lo que significa, que Cristo tenía predilección por esto. Y por esa iglesia. Claro. Claro, era la iglesia... Claro. ¿Cómo Cristo podía predilección? Sí, claro, pero... La tendencia homosexual, cosas así, así. Claro, eso sí. A lo mejor incluso de la segunda venida de Jesús, esa base de amor. No, no, claro. Es el... El amor es... Entonces es el triunfo del evangelio de San Juan. Entonces hijos de Dios serán los que... los que lleven el amor. O sea, no todos son hijos de Dios. ¿Quién son hijos de Dios? No todos, o sea, no puede ser... Solamente los que eran la señal del amor. Y para Juan, para Juan, esto está ahí justamente. Ten en cuenta que esto no son filosofías. ¿Cómo puedo yo, número uno, que estoy en este mundo, que estoy lleno de buenas intenciones, aceptar que Dios no quiere mis buenas intenciones o me las disparará? Me lo van a enseñar en la universidad. La única respuesta al chato que hay entre ya y todavía no es el amor. La única. No hay filosofía. El que está claro según esto es que nos quedamos de la jerarquía habitualmente, de su talento, ¿verdad? Porque... Claro, claro. La jerarquía duele mucho, pero lo que más duele de la jerarquía es que es una acusación contra nosotros. Si fuéramos amorosos, como toca, no habría jerarquía. No hay que evitar, controlar que las piernas. Tenemos dos que no se refieren. Si el día que lo sabemos de verdad, sólo se cae. Ni harán falta leyes, ni protección contra la voz, esto es mi historia. Eso lo dice en una de sus obras de Suti y Isha, en la que se aprende a aprender, porque todas las organizaciones que conoces funcionan exclusivamente gracias a tu codicia. Bueno, entonces su fiesta ya nos ha dado algo. Del amor, sí. Hasta la codicia de no hay codicia, que sigue siendo codicia. Claro. Le voy a decir algo, por ejemplo, en sentido a Raimundo Pánica, en la charla que dio a Montes, a veces, que no tiene los calles que estoy leyendo. A que, bueno, salgo de las comunidades de base, que es el terrorismo. Está muy bien, pero ¿por qué pretendís que encima la jerarquía? Eso es lo contrario de lo que estoy predicando. Sí. Es curioso porque el mundo lo pretende, que la misma jerarquía tenga prueba. Oye, que os trabó. No es tontería. Con la fuerza, combatir, porque... Completamente la prueba no. Es lo contrario. Se lo asegura. No, se lo hace. Sí. Es que... Es curioso porque Raimundo Pánica, pues, estaba bien cerca de la línea de Beranca, y Isha, de donde está vivo, está en la línea Zufi, pero es que eso se encuentra, pues, en la línea Zufi, en la línea delante, en la línea cristiana, en la línea fría, en la línea taurista, en cualquier región. Todo concluye la misma dirección. Con distintas palabras, con distintos planteamientos, pero por debajo de las diferencias culturales, está ahí. La solución es ese labor. Y el amor no se habla. La cosa es. En eso, lo que me admira mucho es, es el hecho de la... la facilidad con que esta gente, que yo creo que está llena de amor, es capaz en un momento determinado de dejar... no sé, por ejemplo, lo que podría pasar, condenar los dos, no sé si, un año, dos, cinco, o lo que sea, un algo que es su idea, por someterse a una jerarquía, digamos, fuera de la que está realmente, porque está fuera. O sea, eso, eso es algo que, también, cuando nos quiero preguntar. El otro día leí una cosa, hablando de, del antiguo policía, de los jesuitas, de la Estadita. A Ruppe. A Ruppe, ¿no? Cuando toda la historia con el Papa, con toda la cosa, cuando llegó a la entrevista con el Papa, lo primero que hizo, Juan Rodríguez. ¿Con quién? Con Juan Rodríguez. O sea, de verdad, es de esas cosas que dice, bueno, tu hombre de esta tarea, que, según su pensamiento, el otro tiene que estar, absolutamente, equivocado. No tiene nada de mí. Pero que de pronto llegue y dice, es el Papa, el primero está. O sea, es algo, de verdad, que dice, bueno, cuando a mí me admite, a nadie, una de las cosas, que me hace amar profundamente al ser humano, es el ver que somos capaces de hacer estas cosas. Es algo como... Eso es el amor, ¿no? No, no hay otra cosa. Los hombres saben... Lo que tú contabas el otro día de tu profesor, este, de Roma, cuando, de Dios, o sea, es eso, o estás en un nivel increíble, o no puedes hacerlo de ninguna manera. Eso no se puede fingir. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, claro. Esto, o sea, que todo, que estás convencido, esto es la verdad. Que de afuera no, pues no, ya está. La NASA sí que él todavía no, aunque... es algo, de verdad, es que impresionamos los niveles. A mí, por lo menos, mira. Ahora, el problema de la mutilación de iglesias, cuando uno se llama desde el nivel del amor... Ana, qué imposible. en qué es lo que yo creo que es, si el Espíritu Santo no te vale... Ah, bueno, eso, eso nada. Nada, nada. Eso es una... Es una... Es cuestión de mentalidades, ¿no? No está ahí el tema. No, el error fue... Bueno, es que la jerarquía, como tiene poca presencia de Dios, se da más importancia a la que tiene. Cuando Pablo VI y Atenágoras se juntaron, eran dos santos, pero eran poderosos, los dos. Y creyeron que la unión se hacía a nivel de jerarquía, ese es el error mostruoso, nunca se era a nivel de jerarquía. Y cuando Atenágoras fue a Grecia, se reunieron con los obispos, y le reprocharon, el abrazo con el Papa es cosa tuya, nosotros no. Así no se lo dijeron, bien, claro. Es cosa tuya. ¿En qué sentido? Tienen que los jerarcas se abracen, si por debajo no hay el amor de todas las iglesias. No lo hay. No lo hay. Todavía tiene que pasar. No lo hay. Nada por el amor, claro. Es que los problemas no son teólogos, se dice que lo son, pero no lo son. Y eso, no hay nada más que tener una amiga que pretenda estar dentro de nuestros temas casada con un árabe. Es horroroso. Y es que él se cree muy buena persona y todo, y te das cuenta de que no, 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 no. O sea, no hay amor, no quieren ellos decir, bueno, pues lo dejo, lo... Es hombre, tampoco tiene que hacer. Vamos a ver si nos entendemos. No, no, su religión es su religión, y punto. Entonces, nosotros nos tenemos que cambiar a la suya. O ellos cambiarse a la nuestra, porque hay muchos cristianos que también quieren, o queremos, que en los árabe se pasen a la nuestra, y así todo. Entonces... O sea, yo eso que es una cosa que veo muy claro con una historia que me pasó en Misa, y que reaceleré desde luego por el propio espíritu, porque era un momento en el que yo, pues, me creía, me quería hacer conocer ese, me encantado, porque he estado en el café. Había una serie de cosas, porque era un como era, que era mi mamá. Entonces yo un buen día, un domingo por la tarde, salgo de este, una compañera mía hindú, pues si me dice en casa, su relación religiosa, no sé exactamente lo que me preguntó, yo le dije que sí. Y, más o menos, porque bueno, pues si era hindú, yo también, no creo que nomináramos perfectísimamente los francés, ninguna de las dos, pero sí. Más o menos, pues yo entendí que allí no había nada hindú, y estas cosas, y que, pues, me pregunté conmigo, pues, toda la autorectía preguntándome, ¿esto qué es? Y yo, por aquí, yo más o menos, ¿cómo voy? Y llegaste el momento de la fundión, y me pregunté, ¿esto qué es? Y entonces yo, pues, y dije, bueno, pues, esto es que, como somos hermanos, y nos amamos en el cuerpo, pues, compartimos el espacio, y me levanté y dije, pues, yo voy contigo, porque yo, entonces yo, entiendo, pero, pero, fíjate, automáticamente, pero tú fíjate que insisto, yo, porque yo, mi primera cuestión fue, volverme a decir, no tú, claro, claro, que a mí me ha venido nada, y de pronto dije, o sea, vamos a ver, que además es que el proceso de pensamiento, cada vez lo explicas, y son 19.000 minutos, ¿no? pero que es, esa cosa momentanea, o sea, que le acabo de decir, que somos hermanos, que compartimos el pan, y ahora le digo, tú no puedes, a una persona que dice, voy contigo, pues, a mí me veamos, o sea, pues, nos condenamos nada, no, 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 me confieso, claro, no, no, poco, poco tiempo después, cuando fue Pablo VI a la India, y me dijo, bueno, que te convuelve todo el mundo, pues cualquiera, empieza a ser en mi espada, pero, pero, de verdad, que para mí fue un infante, yo creo que, que a un nivel, de conciencia, de no sé exactamente explicar cómo, posiblemente, lo más fuerte que me ha pasado. Tu educación se derrumbó, fue una torre que cayó. Fue una cosa, que le he quedado, lo mismo que me ha llamado, o sea, yo no puedo decirle, pero si yo no se lo podía, como se lo podía, porque yo no le dije, yo no llegué a decirse lo que era, yo, fue mi cosa así, que no, tú no puedes. Claro. ¿Cómo? ¿Quién soy yo? O sea, que no reaccionaste a tiempo, tú, alguien te paró. No, 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 de ninguna de las maneras fue, ¿no? Y entonces, cuando yo me di cuenta, de lo que podía hacer la unión, o sea, que la unión era eso. Claro que sí. Y no me venga, que sí, además, porque ella me contó, que ella era momentana, pero que no era de, o sea, no momentana, pero que no era de, de Mahoma, que era de Ali. Ah, era su, chita, 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 ¿no es los de Ali? Me parece que sí. Los, los chitas, ah, Ismaelitas, es verdad, Ismaelitas. No era ni siquiera que existía, es de Ali. Sí, 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 sí. hay una cosa, ¿no?, que estoy pensando, en esto de, lo que es el amor. Bueno, si está bien entendido, pues, es porque el amor tiene que ir con el, el ser, con el conocer, o sea, el saber, porque si no, no hay un verdadero amor, no se puede decir, bueno, es que yo amo mucho y, no, hace movimiento toda la persona, todo el hombre. Entonces tiene que ir unido, porque o si no, puede ser, ¿cómo se pone el término?, que, o sea, lo voy a leer. El desarrollo de la línea del ser, sin un correspondiente desarrollo del saber, produce un santo estúpido. ¿Entiendes?, o sea, que no se puede decir solamente, bueno, hacer el bien, pero, qué bien va a hacer, si no, no sabe, el ser, si no sabe, crees que está haciendo el bien, y está haciendo el mal. Yo creo que sí, ¿eh?, tiene que saber, lo que pasa. Pero tú nunca sabes cuál es el bien de la otra persona. A ver, ¿qué? No sé, hay una cosa ahí. El amor es, es que antes se dividía entre inteligencia y voluntades, decía que la inteligencia es el cerebro, y el amor es el corazón. Entonces, eran dos partes, digamos, iguales e independientes, cuando hoy ya no se entiende así. Está la razón por un lado, y luego, el amor no es esa parte de la razón, es la totalidad de la persona incluyendo la razón. Eso es, entiendo la razón. Es decir, que la sede, la sede de la inteligencia es el cerebro, y la sede del amor es la persona. ¿Entendimos lo que es solamente el sentimiento? El corazón. Claro. El sentimiento. El sentimiento. Pues lo que es el verdadero amor, que es más... El hombre que de una forma, es que si en vez de razón pones, el hombre que ama de una forma irracional, no es un hombre que ama, es un animal que ama. Lo que pasa es que, siendo un movimiento total el amor, y siendo parcial la razón, si hubiera conflicto, el amor gana sí. ¿Sí? Porque es parcial. El corazón con el cerebro. ¿Y? En su palabra, el cerebro femenino. No, el corazón con el pensamiento. No, es que yo creo que esto nos desorienta, porque es una división aristotélica. Es una división que hacemos, pero viene de aquí, del Daat. Yo no me atendría para nada. No, no viene del corazón. Esa distinción. Eso... Como los griegos decían, que la inteligencia produce, el cerebro produce la inteligencia, la sede de la inteligencia, el corazón produce el amor, y el hígado las emociones. Pero cuando le digas, ya lo hemos acabado. Imagínate algo de que le trasplante en unidad a Dios. Cuando tuvimos un estado de gracia, o antes ya somos, un verdadero ser. Es que el ser siempre es participación de Dios, siempre es gracia. Siempre es gracia. Ya, pero todavía no. Es cuando el nivel dos, ¿no? Tiene conciencia de ser. Estoy en el nivel dos. El nivel uno, ya es gracia de Dios. Ya preguntabas por la gracia. Sí, ya es gracia de Dios. El número uno, ya es gracia de Dios. O sea, un niño que nace, aunque no esté en el Japón, es gracia de Dios, la creación es obra de Dios. Ya. Es Dios que se da, y Dios que se da, es la gracia de Dios. O sea, que el número uno, ya es gracia de Dios. El número dos, es gracia de Dios cristiana, por decirlo así. Sí, bueno. Es decir, que donde sucede el número dos, hay un cristiano, aunque sea un japonés, es igual que no lo sepa. Es que el cristiano no es aquel, no es aquel que está en la superficie de las cosas, el cristiano es aquel que va al centro de las cosas. Y el centro de las cosas es el sentido de las cosas. Y el centro de las cosas es el amor. Claro. La explicación de las cosas es el amor. Por eso el amor no es más que la totalidad del hombre, que es la totalidad de la vida. No, yo decía eso porque suele haber que funcione. Claro, que lo divides, lo separas un poquito. Claro, porque tiene que ser algo de nosotros, de esto, y no es de eso. Hay un parrafón de Romanos, Macé Romano VIII, que, es así, lo acabo. Dice, a los que conoció les predestinó, a los que predestinó les criticó los que… los que criticó los que… Entonces, yo, a los que conoció les predestinó… Estos textos de Pablo son siempre iguales, él habla de cosas particulares, pero es el destino de la humanidad siempre. Dios nos conoció a todos, y lo dice San Pablo, luego, esto aquí también es en los romanos, pero no me acuerdo en el capítulo, cuando dice, es la voluntad santísima universal de Dios, ¿cómo se dice? Dios quiere que todos los hombres se salven, hombres, hombres, de los que conoció. Dios quiere que todos los hombres se salven. ¿No cuál es maravilloso? Entonces, a todos nos conoció, y a todos nos predestinó, y ahora después, a todos nos salvó en la predestinación. Lo que pasa es que la salvación luego ya es, aunque estamos destinados a salvarnos, porque hemos sido conocidos por Dios, esta salvación se hace sobre nuestra libertad. Y aquí es donde Pablo tiene cuidado porque tiene una explicación de la libertad, que es muy curiosa, porque es la libertad sobre la ley judaica. Lo del amor, justamente. El que obra en libertad no es aquel que sigue la ley, sino el que la supera. Por eso Jesús vino a superar esa ley, o sea, en la venida de Jesús es superar. La carta de los romanos es fabulosa, ya sabéis que Lutero se hizo luterano por ella, con su explicación, dio la explicación de su vida en la carta de los romanos, es densísima. Pero cuanto más se lee, más claro se ve que es, otra vez, la primacía del amor sobre la ley judaica. Nuestros padres serán esclavos y el que está en la ley sigue en el pecado, el que cumple la ley, peca a su padre. Es verdad eso. Entonces cuando los evangelistas, por ejemplo, San Juan hable de la madre de Jesús, de los familiares, ¿puede ser los que cumplen esa ley judaica? ¿Se puede referir? Claro, son los que están metidos y no quieren la nueva ley. Los que están detrás de los despósitos y los parientes, los de la tráfico de impuencias de Jesús, eran terriblemente judíos. Ellos se empeñaron en ir a la sinagoga después, como Jesús no había inventado iglesias, o templos. Entonces los discípulos de Jesús de Jerusalén, los parientes, iban a la liturgia judaica, al templo de Jerusalén. Y Santiago, no el nuestro, sino el hermano de los judos III, Santiago, que era el monismo de Jerusalén, asistía al templo de los judíos de Talma, siempre cristiano, claro, asistía de tal manera que cuando murió le encontraron desde la leyenda callo de camello en las rodillas, se pasaba el templo, el tiempo de rodillas en el templo de Sion, era muy judioso, por eso Juan se lo asustaba a un rey en tanto. ¿Quiereis dar un libro que no sé si conoceréis, que supongo que está, vamos, por lo que yo voy viendo, bastante bien documentado, que está haciendo la diferenciación entre Pedro, que efectivamente va al templo, y de momento, si no tiene ningún problema con las autoridades judíos. Y todos los judíos, que son griegos, que van, etcétera, 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 claro que como el primero que tiene el problema es con San Pablo, etcétera, y entonces efectivamente toda la primera discusión por entre los primeros capítulos está sobre las cosas de los judíos. Todo el tiempo los griegos andan diciendo que no, o sea, el centro de esa historia de lo más grande, y que además, que aparte de que Cristo ha venido completamente a tirar eso por tierra, es que además, pues explica que tampoco David, o sea, que el templo realmente es a un hombre. ¿Qué lo hace? Porque David era un entiendo. Que David todavía estaba, digamos, en la auténtica cuestión judía. O sea, la tesis un poco hasta aquí de esto sería como que dice que realmente, a pesar de estar todo superado en el Antiguo Testamento, pero que el principio está más recuperado porque él es más auténtico y está más recuperado por Cristo, porque es más lo de la cuestión nómada, que cuando el templo auténtico era una tienda, allá donde llegaba, bueno, para pasar el Arca de la Alianza y en fin, y que al pasar el que acordó el asunto fue Salomón haciendo un templo que ya era una cosa a través cual, por lo cual la importancia se le daba el templo en el periodo. Claro. Y entonces, por ejemplo, pero Jesús a Pedro le dice que tú eres piedra, lo de cefás, y qué simbolismo tiene, por ejemplo, cefás en arameo, me parece que es una palabra aramea, y Petrus es griega, pero tiene... Petrus, significa... En arameo es piedra. Piedra, pero la misma clase de piedra, una piedra como más... ¿hay alguna diferencia? Una piedra de apoyo, de cimiento. Creo que ellos lo saben igual, Petra, en griego, claro, porque Petrus es una invención de Jesús. Petra es la piedra, y él masculiniza la piedra y tú eres Petro, como tú eres piedra, y eres hombre, pues eres piedra. Y en latinal es igual, Petra, Petrus, en griego de Petra, Petros. Pero esta piedra no se refiere a la Iglesia, aunque él dice, habla de la Iglesia, no se refiere a la Iglesia ni al templo ni a ninguna, sino a la Iglesia fundada sobre la piedra de Petro. En San Mateo 16. Sí. Y tú eres Petro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Significa que Petro acaba de decir, tú eres el hijo de Dios vivo. Recuerda que San Mateo va por tres etapas. En la primera etapa, ¿quién dice a la gente que es el hijo del hombre? Y todos van diciendo, pues unos querían, entonces reían. Y vosotros, ¿quién decís Jesús? Y Petro en nombre de todos hace la afirmación, tú eres Jesús, el hijo de Dios vivo. Y Jesús le contesta sobre esta afirmación. Entonces el Cristo, el hijo de Dios vivo, y ahora pone Jesús. Y tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Pero esta piedra, ¿cuál es? Pues la afirmación anterior, que tú eres el hijo de Dios vivo. Sobre esta piedra, o sea, todo aquel que es capaz de decir, este es Cristo, el hijo de Dios vivo, éste pertenece a la Iglesia. Y la Iglesia se edifica sobre esta piedra, y esta piedra es la afirmación de Petro. Esto es de San Mateo 16. Y Luteró lo vio clarísimo, por eso los protestantes no admiten que la piedra sea, que Pedro sea la piedra de la Iglesia, que se ha afirmado de Román, que no importaría. Ah, claro, claro, pero la Iglesia sí se apoyó en eso y la interpretación... Ah, hoy no, ya, pero a temporada sí, claro. Claro, Jesús, es que Jesús provoca la situación. Claro, claro, claro. Cuando vean a los discípulos hasta que Pedro, que es el chulo del barrio, diga que tú eres el hijo de Dios vivo. Y ya lo dice, sobre esta piedra, esta piedra es lo que acaba de decir. Ya, 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 ya. Y por eso es de San Agustín, todos aquellos que confiesan que Cristo es el hijo del Dios vivo, constituyen ustedes así. No los que pertenecen a la Iglesia de Pedro o al Papa. Sí, sí, pero a la Iglesia. La verdad es que no sabía ya, o sea, no sirvió para nada. Sí, sí, ya. Claro, es que estás basándote muchas veces en unas interpretaciones que no acabas... Claro, y entonces es tan distinto, es... Veo que la gente se... Sí, sí. ...se impresiona de esto, y no debería impresionarse, porque... Ten en cuenta que desde Qumran, 1947... Sí, lo que pasa es que, claro... De cuarenta años. Tenemos unas claves, o lo que se llaman géneros literales, unas claves de interpretación del Evangelio, que nunca tuvo nadie que nos fuera a contemplar en el Evangelio. Es decir, que desde hace cuarenta años, tenemos las claves, no hay problema del Evangelio, que en dos mil años no ha tenido la Iglesia. Desde las generaciones de Jesús murieron... Todavía no, estamos en una interpretación. Pero que tú digas, pero ahora resultará que la Iglesia de hoy, los sabios, los hijos, sabemos más que dos mil años de historia. Bueno, pero en nuestro momento no es la suerte, porque había unos descubrimientos tan brutales, que hoy, con una llavecita de las que nos ofrecen los lunes, estamos interpretando los Evangelios mucho más cercanamente que toda la generación de después de Constantino para acá. Y la gente parece que no. Esta idea de que la Iglesia posee la verdad y que las fórmulas que se nos han entregado son definitivas, esto se ha dicho muchas veces, ¿verdad? Esto es jerarquía. Esto es posibilización, estructura. Claro. Esto no es verdad. Las verdades, las instrucciones, las interpretaciones que hemos recibido pertenecer a una época determinada, muy gloriosa, pero que ya ha terminado. Ya ha terminado. Y lo que hacemos nosotros, tan sabios como somos, dentro de cien años será porque ya está. Claro. Claro. Claro, todo lo que está vivo tiene que estar evolucionando, si no se muere. Todo se... La verdad, la verdad, un poquito de sufrimiento. Como lo que hace que usted dice es UCA, nos está perdiendo UCA, pero siempre sabiendo que nos quedan muchas más zonas por responder. Te pasellamos en el recorrido. Te pasellamos en el recorrido. Te pasellamos en el recorrido. Tiene una caudita fuera dentro de... Sí, no. Pero yo pienso que estaría escondida para una mayoría, pero habría gente que si quería buscar encontraría, no estaría escondida. A San Juan de la Cruz yo creo que no le estaba escondida. Tengo mi duda, tengo mi duda, porque había que tener el valor de un San Juan de la Cruz. Claro, o sea, pero hoy había... El que tenía valor se salía. Mira Ana, en base de una cosa, o sea, yo no tengo ninguna vocación de mártir. Me parece que, como yo hablo en esa mayoría, me parece que lo tienes que ver muy claro para lanzarte por donde se bajó San Juan de la Cruz. Tienes que ver clarísimo. Claro, es que no te dejaban. No te dejaban. Y cuánta gente... La oportunidad... Incluso la... No sé, que no se metieran con ellos, que no amenazaran con la hoguera, por donde se bajó San Juan de la Cruz, que las masocanutas. Claro. Ya, pero que... Que no hay que ver eso. Claro, pero que siempre echamos la culpa a otros, de nosotros. No, pero no hay que echar a culpa a nadie, simplemente, pensar que desde el año 300, un poco antes, como a 305 o antes, desde eso está hasta 1943, digamos, todo, todo el pueblo cristiano que se encerró en la cárcel, porque definitivamente están encerrados en la cárcel, pues, caray, te parece muy gordo. No, pero la gente se salieron, los protestantes se salieron. La gente, ¿no? Los protestantes se salieron un poquito y hicieron otra visión, Todos ellos empezaron con una clínica, como esto era intocable para la Iglesia, ellos se atrevieron por nada. Ellos se atrevieron, pero aún así, atrevíndose, fíjense cuánta sangre costó, cuánta lucha costó, cuántas guerras durante los siglos XVVI y XVII... Bueno, según todas las ideologías religiosas, pues Europa fue un campo de batalla durante 200 años. ¿Y todo eso para qué? Porque los que se habían escapado de la cárcel tenían que volver otra vez a la cárcel, que era en definitiva lo que se debía demostrar. O porque los que estaban dentro querían salirse. Bueno, no sé, resulta un poco, no sé, para mí decidiente. Bueno, yo creo que hay que tener una visión general grande de la historia. Hay que pasar por ahí. Hay que pasar por ahí. De alguna forma, es providencial, esto quiere decir que es bueno. Que se nos escondieran, los mantidos recubrar y no aparecieron hasta ahora. Lo que pasa es que... No sé si no es el de las tetes... No, pero no, porque se desaparecieron en el 60. Claro, en el 70. Se preocuparon muy mucho de... Se cuidaron mucho de guardarlos. Se cuidaron mucho de guardarlos. Se dispersaron. Y algunos fueron a Damasco. El Ananías de Damasco es un esenio que llevaba a San Pablo. Y ya no volvieron nunca más por allí. Y curiosamente se perdió la memoria. Nadie sabía que existía hasta que el pastor, el Benúi, no conocía... En Arpas Eternas cuentan que partes de los esenios se pasaban constantemente escribiendo. Porque, bueno, pues como parece ser que se deterioraban, entonces venían los otros más jóvenes a escribir lo anterior. Entonces estaban siempre renovando escritos antiguos para que no se perdieran nada. De hecho lo logramos, porque Isaias está entero, todo entero. Había, llegando en edad, que los... no sé, con una palabra rara... Bueno, pues como escribientes, los que se llamaban... Y se pasaban y es que hasta eran muy viejitos ya y... ¿Es un sitio eterno? A mí es que fue algo, al leer Arpas Eterna fue... ¿No vas a ir? ¿Qué dice San Agustín? Tomás es un hermoso ejemplo porque hizo un acto de fe cuando dijo Señor mío y Dios mío. ¿Por qué? No, Señor, no hizo un acto de fe. No acaba de decir Jesús, porque has visto, has creído. Es San Agustín para él que Jesús también se equivocó. Porque has visto, has creído. El que no cree, el que ve, ve. El que crees, el que no ve. Así que Jesús y Tomás están equivocados. Y dice San Agustín, no, no es verdad. Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Vio al hombre y confesó a Dios. No, vio a Dios, Señor, vio al hombre. Vio al hombre. Pero, ¿quién le indujo a esta confesión? Entonces, sí, realmente Jesús y Tomás tiene el hombre. Y San Agustín dice, sí, es verdad. Santo Tomás hizo un acto de fe. Con lo cual, reludió a nuestra propia fe, que estamos aquí representando a nosotros, porque dijo, Señor mío y Dios mío, vio a un hombre y confesó a Dios. Pero, ¿quién le indujo a esta confesión? El estar con los otros. Porque cuando estaba sin los otros, negó la fe. Bueno, dice San Agustín, no se nos diga. Así que de mis Pascua y de mis recuerdos de Israel, ya sabéis que habéis estado en la tierra del Señor, porque significa mucho más que lo que parezca el hombre. O sea, de alguna manera, en ninguna otra tierra del mundo se sentía tarde. Sí. ¿En la cual irán? ¿Eh? ¿En la cual irán? 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 ¿Cómo irían los discípulos? ¿Cómo irán? Bueno, a mí yo no sé, este año ya no nos vemos en este curso, ¿no? No. Sí, 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 claro. Mucho, mucho. Bueno, vamos a ver. Vale, vale. Vale, vale. Vale. Vale.